Y el otro lo que veo es que tenía una fan Y una, de querer dorarle la píldora Ahí va, y eres un máquina Venga, tal No va así esto, tío No va así, no va de la merculo Va de yo hago tú el trabajo que tengo que hacer Tú haces el trabajo que tienes que hacer Y con tus ganas Y lo que yo sé, el tiempo hará que lleguemos al objetivo ¡Tiene más! Y este hombre es lo que se ve, que está harto De estar con gente, que está en la mierda Y que tal, y sabe hacer muy bien las cosas Entonces, le tengo fe a Chocas De verdad lo digo, le tengo mucha fe a Chocas Pero porque ha cogido a un tío Que de verdad parece que sale bastante Que tipo parece, porque no lo conozco Hasta el momento que estoy viendo el vídeo Me parece un tío bastante guay Y me mola mucho el planning que le tiene hecho a Chocas Está muy guay, la verdad Y no se la está dando de yo soy, yo tal Yo todo, que más quiere comparar Nada hermano, venimos a coger un tío que tiene un físico De ruido Y vamos a transformarlo en alguien que tenga Mayor movilidad, más fuerza Mejorar todas sus capacidades físicas